Un saludo muchachos, un saludo pues para todos y bueno pues dándole continuidad al primer video que hace poco tuve la oportunidad de publicar aquí en mi canal y bueno pues antes que nada quiero agradecer a todos quienes se han suscrito a mi canal, muchas gracias por seguir mi trabajo, gracias por sus mensajes tan positivos de apoyo, sus mensajes tan llenos de muy buena energía, entonces la verdad que lo aprecio mucho. Lo aprecio mucho y me tomo con mucha sorpresa porque para ser sincero con ustedes, yo no es que ponga muchas expectativas en muchas cosas de las que haga porque simplemente porque primero que todo me gusta hacer las cosas, soy apasionado por las cosas a las cuales dedico mi interés, mi trabajo y a las cuales me apasionan hacer, entonces la verdad no pongo muchas expectativas, ya lo que pase después de lo que yo hago, de mi trabajo artístico o de cualquier presentación pues ya es otra historia, pero antes que nada muy agradecido con ustedes, gracias por alentarme, gracias por apoyarme y bueno pues esta es como parte de darle continuidad a esta serie de videos que voy a estar realizando como con el contenido que ustedes me han solicitado, entonces también muy basado, este primer video va a ser prácticamente basado en tomar los temas que tuve en el debate con Kika, ya va a ser pues de una manera mucho más tranquila, mucho más relajada, en la cual voy a explicar o extender un poco lo que es mi pensamiento, mi punto de vista, antes que nada es mi punto de vista, mi punto de mi manera de ver la realidad y bueno pues antes de empezar este video quiero empezar de una manera distinta, de una manera un poco fuera de lo tradicional y quiero recitarles un poema, es un poema de Charles Baudelaire, Charles Baudelaire fue un poeta francés del siglo XIX él hizo parte de lo que se llama un círculo que se denominó en ese momento, le pusieron un título que fueron los poetas del mal porque fueron escritores, fueron autores transgresores de su realidad, la Francia, la Europa del siglo XIX era una Francia y una Europa muy tradicional, muy conservadora, muy rígida, muy cerrada que no ha aceptado otros puntos de vista fuera de los tradicionales, como así ha sido en muchas partes de la historia del hombre cuando no se aceptan otros puntos de vista, otros ojos con los cuales ver la realidad, interpretar la realidad entonces Charles Baudelaire fue uno de estos poetas que transgredió los estándares de este momento con su pensamiento, con su poesía, con su manera de escribir, con su manera de ser precisamente transgresor de estos estándares, de estos cánones éticos, morales y religiosos que se vivían en su época este poema hace parte de uno de los libros más reconocidos de Charles Baudelaire que se llama Las Flores del Mal y este poema se llama El Mal Monje Los caustros antiguos sobre sus amplios muros despliegan en cuadros la santa verdad cuyo efecto, caldeando las piadosas entrañas, atempera la frialdad de su austeridad en días que de Cristo florecían las semillas más de un ilustre monje, hoy poco citado tomando por taller el campo santo glorificaba la muerte con simplicidad mi alma es una tumba que, pésimo senovita desde la eternidad recorro y habito nada embellece los muros de este claustro odioso oh monje holgazán cuando sabré yo hacer del espectáculo vivido de mi triste miseria el trabajo de mis manos y el amor de mis ojos y bueno pues este poema que les acabé de recitar que se llama El Mal Monje se lo dedico con mucho amor con mucho amor a todos esos charlatanes que se dedican a aprovecharse de la incredulidad de la gente que se dedican a manipular la gente que se dedican a buscar la manera de cómo abusar de la gente una manera de un abuso espiritual, de un abuso psicológico y se aprovechan del uso de la palabra de la capacidad de convencimiento que tienen para imponer sus doctrinas imponer sus puntos de vista imponer su religión por encima de la gente entonces este poema va dedicado a todos esos charlatanes todas esas larvas psíquicas, espirituales, religiosas que lo que hacen es aprovecharse de la incredulidad de la gente y bueno vamos a entrar un poco pues a exponer lo que es el debate acerca de los temas que tratamos en el debate con Kika no voy a abordar estos temas de una manera religiosa ni tratar de contradecir o tratar de contra argumentar lo que es la posición cristiana desde una posición satanista es más, me hago un lado desde esa posición satanista para ponerme un poco más como en el centro no quiero ahondar en esos términos religiosos, filosóficos que ya todos conocemos de pies a cabeza ya todos conocemos muy bien porque es que conocemos esta historia de la religión, del cristianismo como les decía antes, desde que nacemos nos inculcan, nos meten casi que a la fuerza esta clase de doctrinas entonces pues no quiero abordarlo desde un punto de vista ni contradecir lo que es la temática cristiana desde un punto de vista satanista ni tampoco irme hacia el punto de vista satanista para darle un contexto preponderante a lo que es la imagen del demonio entonces, porque pues también quiero compartirles algo yo la verdad no deje el cristianismo el error que representa el cristianismo no deje este error para mí me es un error mucho peor que lo que representa el satanismo extremista y ese satanismo medieval ese satanismo con ciertas tendencias arribistas de pasar por encima de los demás solo por lograr una satisfacción personal entonces, no busco no caer tampoco en ese error porque no se trata de eso salir de un error para caer en otro error peor no tiene sentido bueno, entonces vamos a entrar en materia y al grano con uno de los enunciados que es, el demonio existe y es malvado Dios existe y es bueno les voy a mostrar algo como para hacer esto un poco más didáctico creo yo no sé si funciona o no funcione pero bueno, lo voy a hacer un poco más didáctico aquí les tengo lo que es una moneda de 50 centavos de dólar esta moneda tiene dos caras esta moneda tiene el anverso y tiene el reverso son las dos caras dos caras de la moneda y quiero hacer como una especie de analogía en cuanto a lo que es el demonio a lo que es esa parte demoníaca y a lo que es esa parte divina la parte de Dios para un contexto humano un contexto un poco más realista visto desde mi propia experiencia desde mi propia visión acerca de lo que es la vida mi propia interpretación entonces les puedo decir que Dios y el diablo existen como que existe esta moneda con dos caras nosotros somos esta moneda en nosotros tenemos el bien en nosotros tenemos el mal desde que desarrollamos nuestro uso de razón desde que tenemos nuestras facultades mentales formadas obviamente pues por el desarrollo tanto físico como intelectual que tenemos en nuestras vidas entendemos muy bien lo que es el bien y el mal lo que es hacer el bien lo que es hacer el mal lo que es hacernos a nosotros mismos el bien lo que es hacerle hacer a los demás el bien o por el contrario lo que es hacernos el mal o lo que es hacer a los demás el mal entonces yo creo en una en una de las cosas que para mí es casi que una ley que yo considero que es intangible que se ve que es la ley de la reciprocidad es la ley de lo que tú haces depende de lo que tú haces eso es lo que tú vas a recibir si yo me dedico a hacer el bien obviamente pues lo que yo mínimo espero recibir son cosas buenas son cosas positivas si yo hago el bien para mí mismo lo que yo espero recibir son cosas buenas son cosas positivas que llegan a mi vida pero si yo por el contrario me dedico a hacer el mal pues obviamente no voy a recibir ni felicitaciones ni aplausos ni elogios como decía en el debate de Kika si yo me dedico a hacer el mal como por ejemplo irme a robar un banco irme a robar a la calle pues lo mínimo que yo puedo esperar es que me metan un tiro que me maten que me metan a la cárcel que quede reseñado de por vida como un ladrón entonces esas son las consecuencias que hay que aceptar o sea son consecuencias para bien son consecuencias para mal pero en nosotros está en nosotros está pues como tomar esa lección tomar esa lección de lo que es el bien y de lo que es el mal de este enunciado de la respuesta que estoy dando a este enunciado estoy sacando de la ecuación por completo toda la temática religiosa o sea no la quiero incluir porque es que estoy tratando de partir de las cosas de sentido común de lo que es sensato de lo que es el sentido común entonces esta es mi manera de ver lo que es el demonio de lo que es esa imagen de Dios para mí son figuras alegóricas que representan lo que es el bien que lo representan lo que es el mal y nosotros somos esta somos la manera somos la moneda porque en nosotros está la clase de lección que vamos a tomar pero obviamente nos equivocamos porque es que somos somos seres humanos cometemos errores somos hombres y mujeres de carne y hueso que cometemos errores nos equivocamos pero en últimas de eso se trata la vida de equivocarnos para aprender de los errores que hemos cometido para poder conocer y para poder saber que más adelante si nos encontramos en X o Y situación similar o parecida vamos a tomar mejores decisiones y de eso se trata el aprendizaje continuo de lo que es la vida pues nada es perfecto si las cosas fueran perfectas yo creo que este mundo sería súper aburrido no tendría no tendría esa esa chispa excitante de lo que es la vida de lo que es enfrentarse uno con cosas buenas cosas no tan buenas pero la vida está hecha prácticamente de todas esas cosas que más quisiéramos que nuestras vidas fueran perfectas pero no lo son y no lo van a ser porque es que no somos perfectos somos seres imperfectos pero en base a nuestras equivocaciones es que aprendemos si muchas veces hacemos cosas negativas para nosotros mismos o cosas negativas para los demás pues obviamente aprendemos de eso porque como les decía lo que vamos a recibir son las consecuencias de esa clase de actos de esa clase de de acciones es como otro ejemplo que les quiero traer que me gusta comparar mucho esto es como por decir si yo voy a sembrar manzanas yo no voy a esperar recibir naranjas si yo estoy sembrando manzanas cuido de la tierra cuido de mi árbol de manzanas lo riego lo abono le quito la maleza pues lo mínimo que yo espero recibir es son unas manzanas gordas grandes jugosas sabrosas dulces deliciosas rojas y apetecibles pero porque yo he cuidado bien de mi árbol de manzanas de la tierra donde yo sembré mi árbol de manzanas entonces no voy a esperar recibir naranjas pero si por el contrario lo que yo hago es no cuidar de la tierra no cuidar de mi árbol de manzanas dejar que la maleza invada mi árbol de manzanas no regarlo no darle buena bolo no cuidarlo pues si llego a tener si es que llego a tener manzanas obviamente van a ser manzanas simples desagradables manzanas con un color pálido manzanas sin sabor sin jugo sin que no son apetecibles no 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 tienen muy buen sabor pero es por eso mismo entonces yo creo que muchas cosas de la vida también son así porque es que yo las he experimentado yo las he vivido yo mismo y puedo hablar sobre eso porque son mis propias experiencias de vida yo no estoy leyendo aquí un libro ni vengo citando autores o textos religiosos no es es prácticamente es como una retrospectiva de lo que ha sido mi vida y en base a eso es lo que yo puedo hablar en este momento y a eso es lo que yo quiero irme con esta alegoría de del demonio y de Dios porque otra de las cosas ese Dios y en especial ese demonio que nos vende la religión eso ya no inspira miedo en absoluto hoy en día o sea eso ya no inspira esa 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 sensación de de que te deterrizaba deterrizaba los el el pellejo de pensar en el diablo y las consecuencias del diablo y creer el diablo y que el infierno y todo ese tipo de cosas hoy en día eso ya no representa algo por el cual uno digamos se pueda digamos atemorizar lo mismo esta figura alegorica de lo que es Dios son figuras tan anticuadas que es que pertenecen a eso a otro tiempo a otra época y en el video que yo les decía con Kika decía es que el tiempo vas para adelante nosotros no vamos para atrás el tiempo vas hacia adelante el tiempo fluye vas hacia adelante o sea como vas a esperar vivir hoy en día en pleno siglo XXI con las mismas creencias con las mismas maneras de ver la vida de lo que era la época medieval o sea eso no tiene sentido eso es ridículo hoy en día en medio de tantos avances científicos tecnológicos o sea es una realidad completamente diferente es una realidad completamente distinta y yo creo que muchas de estas cosas se deben acomodar a la realidad que como tal nosotros estamos viviendo entonces esa fue un poco pues como mi manera alegórica de comentarles lo que es mi punto de vista acerca de lo que es el demonio y acerca de lo que es Dios somos nosotros la moneda con dos caras que podemos hacer el bien que podemos hacer el mal entonces lo importante es que utilicemos bien nuestro nuestro poder nuestro uso de razón nuestra capacidad de razonar para obrar en consecuencia para bien o para mal pero si nos equivocamos está bien nos equivocamos que le podemos hacer nos equivocamos aprendemos de los errores y seguir adelante eso es lo que queda seguir adelante y caminar porque es que el camino va hacia adelante el camino no va para atrás el tiempo va hacia adelante el tiempo no va para atrás y bueno esta fue una manera pues como corta sin tanto justificaciones teológica o intelectual o basado en libros o o venir a tratar de contradecir o tratar de revertir lo que es el significado o la simbología religiosa y cristiana de lo que es Dios o o lo que es la figura de demoniaca entonces yo creo que nosotros somos esta moneda y en nosotros mismos tenemos estas dos cosas las dos caras el bien el mal Dios y el diablo bueno pasando al otro al siguiente enunciado que dice el infierno y el cielo son lugares físicamente reales y quiero retomar un poco el tema anterior porque como que tienen un enlace se enlazan se enlazan los dos los dos enunciados para mí son figuras alegóricas son simbologías son símbolos que representan ciertos ciertos estados y para mí yo los interpreto el bien el mal alegría alegría tristeza placer dolor entonces son esta manera pues como interpretar estas dos cosas el infierno y el cielo son lugares físicamente reales pues para mí claro que existen pero existen aquí en la tierra existen aquí mientras estamos vivos mientras estamos respirando mientras nos despertamos cada día un nuevo amanecer a una nueva mañana mientras abrimos nuestros ojos y respiramos un nuevo día entonces claro que los vivimos aquí para mí son existen pero aquí en la tierra existen basado en esas consecuencias que yo les mencionaba anteriormente con las figuras alegóricas de lo que es el demonio de lo que es Dios y pues para mí sí existen pero existen aquí en la tierra los evidenciamos aquí en la tierra en las cosas buenas que hacemos en las cosas malas que hacemos en lo bueno que le damos a los demás en lo que recibimos de nuestras acciones yo creo que esta tierra es supremamente bella esta tierra tiene esta tierra tiene supremamente cosas hermosas divinas paisajes súper súper espectaculares tiene de todo tiene de todo para que nosotros los seres humanos lo disfrutamos lo disfrutemos con toda la mayor satisfacción posible y y esa es parte del paraíso o sea estamos viviendo en un paraíso que más paraíso queremos queremos idear más que este que estamos aquí vivos que estamos respirando que yo por lo menos tengo mis piernas tengo mis brazos no me falta un brazo no me falta una pierna que tengo tantas oportunidades que tengo tantas cosas buenas que mucha gente quisiera tener que mucha gente quisiera estar en mi lugar pero que yo las tengo todas esas oportunidades todas esas comodidades entonces pues yo creo que hace parte pues como esa de esa reflexión de lo que es el infierno y el cielo y pues la verdad que si como les decía igualmente son figuras son figuras alegóricas son esas figuras alegóricas en las cuales podemos interpretar el bienestar o el cual podemos interpretar el malestar entonces yo no veo que me voy a morir y que me voy a ir para el infierno que me voy a morir que me voy a ir para el cielo eso ya será otra historia eso es una historia que ya la vamos a a ver en otro momento nos va a llegar al momento cada uno va a ser un momento muy individual el momento en que nos encontremos con la muerte pero mientras eso llega yo no me quiero preocupar por eso ni que va a pasar más adelante ni que y a donde voy a ir a parar porque es que no lo sé en este momento no lo sé ni los egipcios que fueron tan avanzados en tantas cosas y en estas en este misticismo acerca de las reencarnaciones acerca de de un paso hacia otra vida de un paso hacia una inmortalidad de un paso hacia hacia una clase de de juicio entonces ni ellos que fueron tan avanzados hoy en día hay como una explicación lógica y sensata o científica de lo que va a pasar cuando nos llegue el momento de morir pero eso ya es un tema individual que como les decía cada quien en su momento todos lo vamos a experimentar todos lo vamos a vivir todos nos va a llegar más un momento pero para mí yo personalmente para mí yo quiero dejarlo para ese momento en este momento mi tarea personal mi mi deber personal es vivir es disfrutar de la vida es vivir es es sentirme vivo cada día es sentirme agradecido por la vida por las cosas que tengo como les decía cosas que muchas personas quisieran desearan tener que quisieran estar en la parte en la que me encuentro con muchas comodidades de cierta manera que para mí pueden ser cosas sencillas cosas simples básicas para otras personas son lujos entonces pues yo creo que el infierno y el cielo lo vivimos aquí si queremos hacer el bien a nosotros mismos vamos a tener pues como vamos a recibir las consecuencias de estas cosas de estas cosas buenas pero si por el contrario queremos vivir lo que se llama vivir un infierno está bien o sea dedícate a hacer cosas negativas dedícate a hacer el mal dedícate a ser deshonesto dedícate a hacer a engañar a los demás dedícate a hacer tantas cosas que traen consecuencias tan negativas pero entonces eso yo creo que ya son decisiones personales y pues para mí son esos sitios existen pero existen aquí en la tierra los disfrutamos los evidenciamos los experimentamos los experimentamos aquí en la tierra pero yo no me voy más allá no me voy hacia qué es lo que va a pasar allá cuando me muera o algo así porque como les decía ya eso será otra historia ya será será la continuación de otra historia pero mientras eso llega yo no me quiero ni atormentar yo no me quiero ni frustrar en este momento por dejar de vivir lo que tengo que vivir dejar de pasar las experiencias que tengo que vivir por ponerme a pensar en algo que en la verdad en absoluto no lo sé no lo sé ni cómo va a llegar ni cómo va a pasar ni dónde va a ser pues eso ya lo quiero dejar pues a su momento y es un momento muy individual muy personal que cada uno de nosotros vamos a a experimentar mi recomendación es dedíquese a vivir vivir en este momento sentirnos vivos sentirnos con tantas cosas que tenemos por vivir cumplir metas cumplir objetivos disfrutar de de los seres queridos disfrutar de nuestras mascotas si tenemos mascotas si tenemos un perrito si tenemos un gato tantas cosas tenemos un trabajo que tenemos una carrera o lo que sea tenemos una familia muchas cosas entonces dediquemos a eso a disfrutar bueno el siguiente enunciado trata nuestra felicidad depende solo de nosotros desde luego y como vengo a traerles de nuevo esta analogía nosotros somos esta moneda nosotros somos esta moneda nosotros somos esto en nosotros están tantas cosas hacer tantas cosas por nosotros mismos por los demás ser solidarios especialmente en estos momentos tan difíciles de pandemia en estos momentos donde muchas personas como les decía no tienen muchas cosas de que muchos de nosotros tenemos condiciones económicas estables de que tenemos nuestras comidas aseguradas de que no tenemos preocupaciones de económicas complicadas feas horribles de que como vamos a alimentar a nuestra familia de que como vamos a pagar nuestros servicios porque yo sé que eso es terrible eso pasa mucho en nuestros países en Colombia en México en nuestros países latinoamericanos donde el nivel de vida es complicadísimo es muy difícil porque yo he estado ahí yo lo he evidenciado conozco gente he estado con la gente entonces yo creo que de nosotros mismos claro que depende ser agradecidos con las cosas que tenemos con las oportunidades que tenemos y pues en base a este agradecimiento seguramente vamos a recibir cosas muy positivas muy cosas positivas para mí el término felicidad es un término muy fácil de usar oh no me siento feliz el término felicidad yo no lo quiero tratar tanto como felicidad para ser honesto para mí la felicidad es como un nivel supremo de realización individual personal súper elevado yo lo quiero referir más como a un estado de nirvana pero a este clase de estado llegan digamos como los gurús creo yo esa es mi manera de pensar y de ver lo que es el término felicidad porque para mí es un término supremamente elevado para mí es un éxtasis es como el tope de la pirámide la cúmula cúspide de la montaña es como llegar a ese estado de conciencia ese estado de realización personal en que tú dices me encuentro feliz y pues como le decía para mí desde mi punto de vista yo creo que eso obedece más como a un estilo a un nivel espiritual muy avanzado muy en la cúspide de la montaña y para llegar a esa cúspide pues obviamente tenemos que pasar por muchas cosas tenemos que dejar atrás otras cosas tenemos que recibir cosas nuevas que llegan oportunidades nuevas que llegan aprendizajes nuevos que llegan yo me quiero referir más a este punto de vista más como satisfacción personal más como realización de muchas cosas realizaciones personales todos tenemos metas todos tenemos objetivos todos tenemos lo que podemos llamar sueños entonces yo creo que alcanzar estas metas alcanzar esta clase de realizaciones es lo que te dan esa satisfacción personal y pueden ser cosas simples o sea no tienen que ser cosas ni costosas ni elevadas ni cosas súper complicadas de alcanzar cosas tan simples como que tenemos familia de que nos encontramos bien de que nos encontramos saludables de que en estos momentos de pandemia contamos con nuestra familia con nuestros seres queridos de que y como les decía pues contamos con nuestros cuerpos saludables entonces se trata pues como esa clase de agradecimiento la que nos hace tener esa clase de satisfacción personal independientemente de lo que tú hagas independientemente de lo que te propongas eso es lo que te va a traer como esa clase de satisfacción personal o sea son cosas muy personales yo trabajo en un hospital y pues para mí es es una lección de vida todos los días ir a trabajar porque yo voy a trabajar a un hospital hay días que son súper pesados son muy estresantes tengo muchísimo trabajo termino muy agotado termino exhausto es súper agotante y mientras trabajo es estresante por muchos motivos porque pues un trabajo en un hospital es bastante exigente o sea un trabajo en el hospital tiene que ver con la atención a personas un trabajo en un hospital no es como un taller de mecánica o una clase o otra clase de negocio una panadería que vamos a hacer panes o que un taller mecánica que vamos a tomar vamos a componer o vamos a arreglar carros motocicletas cosas así un hospital se trata cerca de las personas se trata acerca del cuerpo el bienestar de las personas la salud de las personas y sus familias porque no es solamente una persona cuando alguien va a un hospital pues obviamente todo su núcleo familiar rodea a la persona al paciente y pues eso es una lección que yo todos los días aprendo porque pues yo digo bueno yo vengo a trabajar en un hospital es estresante pero yo por lo menos no vengo a quedarme aquí en una cama de hospital a tener mangueras a tener aparatos que me van a mantener vivo a estar aquí en una cama donde yo me quisiera levantar donde yo me quisiera parar donde yo me quisiera hacer tantas cosas a ir a la calle disfrutar y comerme la vida pero esa es una gran lección y pues yo creo que no tenemos necesidad de que cada quien trabaje en un hospital como para aprender estas lecciones de vida son son cosas solamente de pensarlas y decirlas hey donde yo estoy donde yo me encuentro me encuentro agradecido con todas las cosas buenas que en la vida he tenido sean pocas o sean muchas pero estoy viviendo esta es mi propia historia de vida esta es mi propia historia este es mi propio camino que estoy compartiendo con mis seres queridos con las personas que me rodean con mi pareja con mi familia con mis hijos que estoy completamente disfrutando este viaje que se llama vida y yo creo que en base a eso viene esa clase de realización personal en el que tú cada noche te encuentres durmiendo de manera tranquila de manera relajada que tú digas bueno voy a descansar después de un largo día pero sé que mañana voy a despertar sé que mañana voy a abrir mis ojos y voy a disfrutar de un nuevo día los días no son iguales los unos a los otros parecen iguales pero no lo son muchas veces la rutinaria la rutinaria el ritmo de vida rutinario nos hace nos hace creer que los días son iguales pero no lo son y pues a eso se viene el caso como yo les digo de que si vamos a a nuestras camas a descansar a dejar que nuestro cuerpo se recupere a que nuestro cuerpo se relaje a dejar que nuestro cuerpo se renueve saber que nos vamos a despertar el siguiente día de que vamos a abrir los ojos de que vamos a respirar un nuevo amanecer de que nos vamos a encontrar de nuevo con muchos seres queridos que nos vamos a encontrar con nuestros amigos de que vamos a tener planes de que vamos a tener tantos proyectos por hacer tantas cosas buenas por hacer y pues yo creo que este enunciado es bastante importante como les digo porque es que todas esas cosas buenas las tenemos en nuestras manos todas esas cosas buenas las tenemos aquí en nuestras manos son cosas simples son cosas sencillas son cosas que muchas veces que la mayor la mayor la mayoría de esas cosas no son cosas materiales son cosas son cosas que significan más allá de algo material no se trata de cosas materiales son cosas significativas dentro de lo emocional dentro de lo espiritual y a eso es que viene este enunciado que es bastante importante porque estás en nosotros mismos estás en nosotros mismos hacernos una bonita historia de nosotros de que tengamos que contar una bonita historia si algún día nos vamos a contar nosotros mismos una historia decir bueno voy a contar una de las mejores historias que yo haya podido vivir que es la historia de mi vida es la manera en que yo he vivido me he equivocado sí me he equivocado me han herido he herido a los demás claro pero esa es parte de la vida esa es parte de la vida las cosas buenas las cosas no tan buenas pero eso es lo que nos hace a nosotros tener nuestras vivencias actuales de lo que nos hace a nosotros pasar por diferentes etapas de la vida evolucionar cambiar con el tiempo porque como les decía vamos es hacia adelante no vamos es para atrás y pues este es un bonito mensaje pues que de cierta manera les quería compartir de muchas cosas de prácticamente lo que ha sido mi mi manera de ver la vida mi visión de cómo ver la vida de cómo saber de que cada día me encuentro muy agradecido por estar aquí por estar en este planeta tierra tan lleno de tantas cosas buenas y bonitas por disfrutar en el cual yo me pueda comunicar con muchas personas en el cual yo pueda hacer mi arte el arte que yo he venido haciendo con mi grupo o simplemente sentirme vivo uno más uno más vivo sobre la faz de la tierra yo creo que es un gran aprendizaje que se puede tener pues como parte de precisamente entender las señales que nos da la vida para aprender de estas señales aprender de que un nuevo día es un nuevo aprendizaje y vivámoslo disfrutémoslo a mayor con el mayor de los gustos con el mayor de los placeres sé que para los muchos podemos estar viviendo cosas muy difíciles muy complicadas pero igualmente de eso se trata la vida de cómo la vida nos empuja con este tipo de cosas para adelante de que no nos deje echar para atrás no nos deje tirar hacia atrás no nos deje quedarnos en un mismo punto estancados ¿no? seguir hacia adelante bueno ya para terminar esta primera parte acerca de los enunciados del debate de Kika porque es que lo quiero hacer prácticamente como en dos partes en la otra les voy a traer algo también especial les voy a recitar igualmente un poema y en esta parte este segundo este otro el último enunciado de esta primera parte se llama pues la otra parte es hipócrita bueno cuando estábamos en el lado de los satanistas con el lado de los cristianos es algo bastante complejo de tratar y pues de cierta manera voy a ponerme un poco más del lado pues como de de los satanistas de los de los de los ateos porque como les decía no importa lo que uno crea lo que les decía en el video de reacciones sobre el video sobre el debate de Kika no importa las creencias que tú tengas si tú quieres creer lo que tú quieras creer créelo con convicción defiéndelo si eso es lo que tú quieres hacer defender las creencias defender tu manera de ver el mundo defender tu manera de vivir tu propia realidad a partir de tus propias experiencias pero hay que ser honestos no solamente con los demás sino con uno mismo saber entender de que mi realidad no va a ser la misma realidad de los demás mi experiencia de vida no es la misma experiencia de vida de los demás mi sensibilidad mi sensibilidad acerca de ver el mundo acerca de de reflejarme en el mundo actual no es la misma ni a la tuya que estás allí desde el otro lado de un teléfono inteligente o desde el otro lado de una pantalla no son iguales somos hombres y mujeres que tenemos realidades completamente diferentes visiones de la vida completamente diferentes sensibilidades completamente diferentes hombres y mujeres como tal porque es que somos mundos aparte somos mundos mundos muy diferentes muy distintos pero eso es lo que nos hace ser seres humanos eso es lo que nos hace y lo que nos debería empujar a disfrutar de muchas cosas y encontrar pues como esos puntos en encontrar puntos en común más que en puntos en desacuerdo desafortunadamente muchas de las religiones cristianas muchas de las religiones fundamentalistas y muchas de las religiones que son preponderantes en nuestras culturas latinas pues impera mucho lo que es la hipocresía desafortunadamente porque una cosa es la que predican una cosa es la que dicen predicar pero otra cosa son unas acciones completamente equivocadas erradas que no representan lo que debía representar el transmitir un buen mensaje esa parte de hipocresía viene por muchos viene basada en muchos por muchas razones en crear un sistema económico religioso todos sabemos que las religiones las iglesias se mueven porque se mueven por el dinero o sea una iglesia no va a funcionar si no hay plata una iglesia no va a funcionar si no hay dinero una iglesia no va a funcionar si no tienen una casa en la cual tener no sé su congregación de seguidores entonces hay un flujo de dinero que hace que de cierta manera este tipo de religiones se mantengan subsisten entonces no me quiero ahondar un poco mucho en este tema porque puede ser bastante complejo y se puede ir bastante extenso pero desde luego yo creo que la religión cristiana o no más que la religión cristiana muchos de los adeptos cristianos son hipócritas por naturaleza básicamente son hipócritas por naturaleza porque una cosa es lo que tú predicas y otra cosa es la que tú dices o sea no tiene una no tiene una no tiene no es consecuente el mensaje que yo interpreto el mensaje que yo transmito con las acciones que yo realizo y pues cuando uno cuando este tipo de personas tratan de ser deshonestos pues eso es bastante evidente cuando una persona es muy hipócrita o sea es evidente o sea eso lo podemos evidenciar de una manera muy fácil o sea no hay que ser ni un matemático ni un físico ni tener un doctorado para uno evidenciar qué es de dónde viene la hipocresía quién predica la hipocresía quién se basa en esa hipocresía para mantener un sistema un sistema económico espiritual y religioso de manipulación de querer imponer ideas de querer imponer credos entonces yo creo que hoy en día esas cosas se hacen mucho más evidentes hoy en día es muy fácil evidenciar este tipo de cosas cuando alguien viene y nos quiere meter un cuento y nosotros sabemos que eso en realidad es completamente equivocado que no tiene sentido que ya sabemos por dónde va que lo que buscan es meternos en su cuento meternos en su religión y desafortunadamente eso pasa mucho por eso les dedicaba como les dije al principio les dedicaba el poema el mal monje se lo dedicaba a esa clase de charlatanes a esa clase de de vividores que se aprovechan del uso de la palabra para engañar para ser deshonestos para tratar de imponer sus sus credos en los demás sin importar sin importar muchas cosas y lo que hacen lo que buscan es precisamente mantener como un estatus predominante y mantener pues como un cierto sistema económico si pertenecen a cierta religión y yo creo que estamos cansados de esto estamos cansados de esto porque eso lo vivimos y yo prácticamente lo viví lo he vivido en muchas cosas en las iglesias o sea es lo que se respira en las iglesias para mí es la verdad en lugar de ser un ambiente sano en lugar de ser un ambiente de convivencia lo que vemos es un ambiente completamente que refleja lo contrario para nosotros que vemos las cosas desde afuera con otros ojos y yo creo que es importante que este tipo de cosas se den pues porque podemos sacar nuestras conclusiones sacamos nuestras conclusiones y cada quien puede concluir de qué manera se es honesta y de qué manera se es deshonesta con esta clase de mensajes y bueno por eso les quería les quería yo les quería yo dedicar ese poema con mucho amor el mal monje de Charles Baudelaire porque es que hay innumerable cantidad entidad de charlatanes de toda clase de toda clase muchos charlatanes de toda clase que lo que hacen es aprovecharse de la gente la incredulidad de la gente para manipular a la gente para engañar a la gente y hacer de larvas psíquicas espirituales emocionales y económicas porque eso en últimas es lo que son son este tipo de larvas que se encargan de sustraer de sacar de sacar de sacar todo lo que más puedan de la gente yo la verdad con este canal pues no aspiro a tener prácticamente nada yo no vivo de este tipo de cosas ni es mi aspiración igualmente como también les mencionaba en el video de mis reflexiones o mis reacciones acerca del debate de Kika yo prácticamente no tengo muchas expectativas en este tipo de cosas yo simplemente las cosas las hago porque me nacen porque me gustan si hago ciertas cosas es porque las hago porque me apasionan pero de que tener expectativas y que voy a vivir de algo de X o Y de cosas pues la verdad que no en absoluto no espero pues llegar como a ese punto porque pues para mí son otras cosas hay otras cosas que valen mucho más son cosas que no son cosas materiales y para mí no se basan la vida misma no se basa en cosas materiales yo creo que hay cosas simples que se pueden ver con otros ojos y que valen mucho más que las cosas materiales entonces esta ha sido pues como la primera parte de tratar un poco los enunciados del debate con Kika aquí aquí he tomado prácticamente mi tiempo sin interrupciones tratarte de exponer lo que son mis puntos de vista de una manera pues un poco pasional sensible pero esto es lo que yo soy esta es la manera que yo veo la vida y pues bueno muchas gracias por ver el video muchas gracias por acompañarme aquí en estos minutos de mi exposición o de poder relatar un poco esta clase de enunciados desde mi propia visión y bueno pues yo creo que ya pronto nos veremos en la siguiente parte en la que voy a tratar los siguientes enunciados muchas gracias a todos por acompañarme aquí en mi canal por escribirme por enviarme toda muy buena la muy buena energía la muy buena vibra y bueno pues me escriben escríbanme estemos en contacto me escriben de que más quieren que les hable si les pareció bien el recital de poesía y pues yo quedo muy atento a sus comentarios así que muchas gracias a todos por estar pendientes gracias por ver este video y bueno pues les deseo todo lo mejor y nos vemos muy pronto